Música Mi barrio está de cierta con su huevo de un grito y una ternura extraña en mi barrio de corazón Parece que las horas corriesen más de quita y que en el mismo barrio va una canción La muda de punece, le está girando el rango machucan los oídos donde es que no es amor Borriones del barrio, que vuelcan el pan un lado con la fría, que vuelcan a la luz Carnaval temado, donde todo es amor Borriones del barrio, que vuelcan a la luz y una ternura extraña en mi barrio 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 Dicen que tú desviaste mi vida y me das el dolor de batir mi luz Y una ternura extraña en mi barrio, que vuelcan a la luz y una ternura rookie y una ternura extraña en mi barrio y una ternura extraña en mi barrio y una ternura extraña que hanga en mi barrio y una ternura extraña en mi barrio y una batido del barrio Abriendo ag contradiciendo en mis corazones, corazón, tu corazón, que vence mi razón, que vence mi razón, que va donde va, porque me he de dar, si todo estoy en mi corazón, vence para vos, con lágrimas de sangre despagaste, no quiero recordarme mi razón, Dios quiera que no venga quien encontrarte, y darte la limosna, tu perdón, si tu madre me guisaba, no te sabía, no vence por ti, poca cosa en tu local, donde viviste, poca cosa en tu corazón, que yo te di, a quien puede importarle en vergüenza, si es que a vos no te importó, un día, si hay tu fe de en contra, me guisaba, y yo como he llorado yo, y las miradas por ahí que no fui tanta, que piensa que no quería mi voluntad, de llorar por adorarte no si cuanta, que gira, me arrancaba en mi mal, Ya sé que no se llegan mis noches, tus almas se interesan en ella Déjame en el silencio de mi noche, más noble y más honrada que tu paz Y por no grimalizar, el viento es así, poca cosa fue un lugar donde viviste Poca cosa es razón que yo te di, a quien puede importarle mi vergüenza Si es que a vos no te importo, un día llorará su pena inmensa Con lágrimas de sangre, como he llorado yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!